¿Dónde se fue? Quiero saber ¿En qué silencio escondes mi dolor? Quiero saber No sé por qué Me has dividido el suelo hasta caer Tu piel dejó Las heridas y el vacío Que pintaste con tu adiós Soy el viento Que escuchaba de este amor Y voy de ti saliendo Ya tu fuego se apagó Soy la sombra Que en la noche se alejó Y dos de mí cayendo A un abismo sin sabor Ya no hay luego Ya no hay soledad Soy el aire que se va de ti Siento calor Ya no hay temor No siento frío Siento abrigo No Sin tu adicción Me liberé Se ha diluido Se ha diluido Toda esta obsesión Murió El dolor Ya no creo En la herida En la herida Que pintaste con tu adiós Soy el viento Soy el viento Que se ha diluido No hay un abismo No hay dolor No hay desplazado Ya no hay dolor No hay dolor No hay dolor Y merembo No hay dolor Soy el viento Que en la noche se alojó Y voy de ti cayendo A un abismo sin sabor Soy el viento Que se escapa de ese amor Y voy de ti saliendo Y a tu fuego se apagó Soy la sombra Que en la noche se alojó Y voy de ti cayendo A un abismo sin sabor Ya no hay luego Ya no hay soledad Soy el aire Que se va De ti